¿Qué van amigos? ¿Cómo están? Yo soy Iván y este es Sniper, cazador de marcas. Nuestra visión de hoy será una guerra de cafeína, ya que vamos a descubrir cuál es la cafetería más cool y cuál ofrece mejores productos. Entre Punta del Cielo, Cielito Querido y Starbucks. Seguramente ustedes ya tienen su favorita, pero quizás después de ver este video cambien de opinión, así que vamos a empezar. Sniper, cazador de marcas. La primera prueba de hoy es la prueba del americano, ya que pues es el café más común en las cafeterías y vamos a ver en dónde está más rico y a mejor precio. Aquí en Café Punta del Cielo hay muchísima variedad de productos y entre lo que yo pedí está un americano grande que cuesta $31 pesos. Así que vamos a probarlo para ver qué tal está. Pues el café americano de Punta del Cielo la verdad es que sabe bastante bien. Si no estás acostumbrado a tomar café, es un café que sabe muy rico, está muy suave. Además el café Punta del Cielo se distingue por elegir los mejores granos mexicanos. Así que le vamos a dar a su café 5 puntos. Algo muy cool de Cielito Querido Café es que los productos que tú compras te los traen directo a donde te sientes si vas a comerlos en la tienda. Así que estoy esperando ahorita mi café americano que soy en la mesa 3. Aquí en Cielito Querido Café pedí mi americano que costó $35 pesos. Te lo adornan muy bonito y trae dos galletas de animalitos. Si las han probado saben que es lo mejor del mundo. Vamos a ver qué tal está. Primero le voy a poner el azúcar que por cierto también ya te lo ofrecen en la charola que quieres. Miren lo que dice. El café de Cielito Querido es más ácido. A mí me gustó bastante, pero no más que el de Punta del Cielo. Así que le voy a dar un 4. 4.5 por el detalle de la galleta. El americano Venti de Starbucks costó $44 pesos. Es el más caro de todos, así que espero que esté muy bueno. Vamos a probarlo. El americano de Starbucks es un café que está bastante ligero y aparte cuesta $10 pesos más que en los otros lugares. Y pues la verdad no tiene como algo mejor e incluso no sabe tanto a café como los otros. Así que le voy a dar 3.5. En esta segunda prueba, la prueba de la manteconcha, vamos a ver qué cafetería tiene los mejores pasteles o panecitos. Viendo su variedad y qué tan ricos están. Aquí en Punta del Cielo pregunté por el pan de temporada y me dijeron que no tenían ninguno, que solamente tenían un croissant. Así que les dije oui. Este me costó $25.86. Es un precio extraño, pero bueno, vamos a ver qué tal sabe. Bueno, el croissant aquí de Punta del Cielo, la verdad es que a mí me gustó mucho. Está muy bueno, pero pues está como bastante simple y no está relleno de nada. Es un pan como bastante normal para una cafetería. Así que le voy a dar un 3.86. Aquí en Cielito, querido, no tienen como panes o pasteles de temporada, pero entre los poquitos que tienen está la concha de chocolate. Pues es un gran pan, todos lo saben. Así que vamos a ver qué tal está aquí. La concha de Cielito café que me costó $22.00. La verdad es que sabe bastante bien, está muy suavecita, el sabor me gustó mucho. Pero yo creo que no vale tanto la pena pagar cuatro veces más de lo que vale una concha común y corriente. Ya que saben, pues igual. Así que le voy a dar cuatro puntos. Aquí en Starbucks tienen una variedad inmensa de pasteles y de panes. Y el que está ahorita de temporada es este pie de calabaza. Así que vamos a probarlo para ver si está tan bueno como se ve. A este pastel de calabaza de Starbucks le vamos a dar cinco puntos. Ya que, por ejemplo, yo que no soy como de comer este tipo de cosas y que ni siquiera me gusta la calabaza, pues me supo bastante bien. Aparte por toda la variedad de panes y de pasteles que tienen, yo creo que sí se merecen todos los puntos. En esta tercera prueba, la prueba de las bebidas frías, lo que voy a hacer es pedir la bebida más popular de cada cafetería para ver cuál es más original y está más rica. Aquí en Punta del Cielo, para una bebida fría, yo pedí un cappuccino frappé grande con crema batida y chispas de chocolate. Cuando quería pedir la bebida, pues les pregunté, oye, ¿cuál es la bebida más popular fría que tienes? Y me dijeron, ah, pues mira, toma el menú. Y le dije, ok, bro, ¿de aquí cuál es la que más vendes? Y me dijeron, no, pues la que tú quieras, pues la que te guste, la que pues haya. Entonces, pues ya pedí este porque pues el nombre sonaba bonito, entonces pues vamos a probar a ver qué tal. Esta bebida me costó 47.41 más IVA. Este frappuccino a mí la verdad me gustó muchísimo, los sabores están bastante cool, pero pues yo creo que puedo encontrar algo un poco mejor, así que le voy a dar un 4. Aquí en Cielito Querido tenemos el frappé de horchata, que es básicamente un agua de horchata, pero para fresas y que cuesta 50 pesos. Pero bueno, seguramente sabe bastante bien, así que vamos a probarla. Al frappé de horchata de Cielito Querido le voy a dar 5 puntos, ya que a mí me gustó muchísimo. Para mí es la mejor versión de un agua de horchata que vas a poder probar, aparte de que es solamente exclusiva de Cielito Querido. Si quieren vengan a probarla, no se van a arrepentir. Para pedir mi bebida fría aquí en Starbucks, pregunté por los frappuccinos que había y me dijeron que había de varios sabores, de canela, de caramelo, de puro café o de puro chocolate. Entonces yo pedí este de puro chocolate que la verdad se ve bastante bueno, así que vamos a probarlo. Por cierto, esto no costó nada barato ya que fueron 88 pesos. Este frappuccino de chocolate a mí me supo bastante bien, todos los sabores están bastante cool. Yo le daría un 5, pero el problema es el precio, cuesta 88 pesos. Con 88 pesos te podrías comprar dos frappés de horchata de Cielito Querido. Así que le vamos a bajar a 4.5, pero sigue estando muy bueno. Por si no estaban llevando la cuenta, las cosas quedaron así. Punta del Cielo obtuvo 12.86 puntos. Cielito Querido obtuvo 13.5. Y Starbucks 13 puntos. Por lo tanto, el gran ganador de este programa de Sniper es Cielito Querido. La próxima semana tendremos otra misión como esta. No olviden ponerme en los comentarios qué otros productos quieren que probemos. En alguna parte de la pantalla va a estar saliendo mi canal de YouTube para que vayan y se suscriban. Además, estará apareciendo mi Instagram para que vayan a ver la dinámica que acabo de poner. En esta dinámica vamos a regalar 50 boletos para los Elliot Awards, así que apúrenle. Nos vemos el próximo jueves y no olviden que las marcas siempre hay que tenerlas en la mira.